La Secretaría de Infraestructura llegó hasta el lugar con los funcionarios y el equipo técnico para realizar una inspección en el lugar y socializar con la comunidad de la invasión La Bendición de Dios. Rosalía Solórzano respondió que se realizarán las respectivas acciones y así avanzar para construir dicha vía. Se instruye la unidad del riesgo, busquemos canalizar o recuperar o poder adelantar una acción en donde la misma comunidad no se vaya a ver perjudicada porque independiente que estén en una condición de invasión o sin permisos de construcción, nosotros tenemos que velar es por la vida de los seres humanos y precisamente por eso se está adelantando una acción y sobre todo porque entramos a una época invernal de fuertes lluvias y no queremos que hayan esos perjuicios. En la manipulación hubo una situación de una pared que está levantada en su momento se validará los daños que se ocasionaron pero que es lo importante para que lo sepa la comunidad y la ciudad que lo que nosotros tenemos que velar es por la integridad la salud de todas las personas que viven en este momento y en esta época invernal por eso estábamos adelantando las acciones. Asimismo Solórzano dio un reporte del avance de la construcción del puente de Pozo 7. Esta obra está desde el gobierno anterior, tenemos las actas de socialización, las actas de concertación y permanentemente venimos entonces que de alguna manera tenemos reuniones con ediles, con presidentes de junta, con comunidad y es lógico porque en todas las horas nos toca adelantar. Si nos informan acá que no sabían, que no conocen, pues por supuesto me toca ratificar que no es cierto porque sí se ha hecho. Se espera que la administración en las próximas semanas valore la situación y puedan avanzar en la construcción de la vía y el puente de Pozo 7.